2 4 12 17 15 15 15 15 16 16 17 32 33 ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¿Te gustas la pizza? ¡Oy, cabrón! ¿Te gustas la verga? ¿Tiene la smoke sur la hoota? ¡Hola señores! Entend , faiar. Tend pousse je me swan. Es marquena dehors. J'ai tenté une connerie. ¡Suscríbete! 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 Si quieres ir conmigo, hay algunas cosas que tienes que saber Me gusta mis beats rápido y mi bassa está muy bajo Si quieres ir conmigo, hay algunas cosas que tienes que saber Me gusta mis beats rápido y mi bassa está muy bajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hay otra agnóla? ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no! ¿Su hallo que mate? ¿Y el otro lado? ¡Bien! 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 ¡Gracias! no, si no no a más a más a más a más a más que no nos llevan 0 ¿Le vio? ¡Gracias! ¡No! ¿Quién es un? ¿Quien es un? ¿Algo es un? ¡Pero conmigo! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Se queda con el ratón PES en los... Ah, no. Pe 123. ¿No? ¿Para que tu te arrastes po' todo ? ¿Para que tu te arrastes po' todo ? ¿Para que tu te arrastes ? ¿Para que tu te arrastes ? ¿Tu vas a un lado ? ¿Todo? Exactamente, ¿todo? J'ai vu ! Ah, génial Ils m'ont bruit tous les... Oh, copain L'autre il court, derrière le pick-up Côté de la route ou l'autre côté ? ... 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